Hola, todos hemos leído cuentos de hadas sobre cómo las hermosas princesas y sus igualmente hermosos príncipes superan todas las dificultades posibles y como resultado viven felices para siempre. Pero, ¿tiene realmente la apariencia tanta importancia en estas historias? No todos en la vida pueden presumir de una belleza perfecta. ¿Qué pasaría si las cosas también fueran diferentes en un cuento de hadas? La paz de un reino mágico ubicado en una isla está protegida por siete valientes héroes, con Merlin a la cabeza. Mataron a otro dragón y rescataron a una princesa, pero esta resultó ser fea y de piel verde, por lo que los héroes la confundieron con una bruja y le dieron una paliza por salir de las dudas. Por este error, la princesa hada castigó a los guapos hombres con una maldición. Pero, como de costumbre, la maldición tiene una escapatoria. Solo funciona cuando alguien está mirando a los héroes y se puede eliminar por completo con un beso de la chica más hermosa del mundo. La malvada reina Regina llega a un árbol mágico que tiene un par de manzanas rojas maduras en él. Cuando los primeros rayos de sol caen sobre ellas, las manzanas se convierten en zapatos rojos de tacón alto. La hechizo falla y la reina enfurecida arroja el zapato al suelo, decapitando a uno de sus ositos de madera. Por la noche, la hija del rey, Blancanieves, se cuela en la habitación del árbol. Su apariencia no es la de una princesa perfecta cuya belleza pondría celosa a su madrastra. A pesar de su gordura, baja hábilmente por la cuerda y se esconde de los guardias. Resulta que esta es la antigua habitación del rey, quien desapareció en circunstancias misteriosas. La chica no pierde la esperanza de encontrar a su padre y buscar pistas. Y consigue algunas. De un compartimento secreto de la mesa cae un diario en el que el rey describe cómo un día los guardias de palacio le llevaron a una mujer llamada Regina, a la que acusaban de ser bruja. El rey no reconoció a la infiltrada con piel de cordero y se enamoró. Después de la boda, la mujer trajo un espejo mágico al palacio, que estaba unido a las ramas del árbol y, cuanto este más crecía, menos sirvientes había en el palacio. Y aunque el rey había descubierto sus malvados planes, ya era demasiado tarde. Justo antes de desaparecer sin dejar rastro, solo tuvo tiempo de esconder a Blancanieves en una habitación secreta y decirle que buscara la ayuda de los siete héroes. Mientras la princesa leía el diario de su padre, llegó el amanecer y, en sus rayos, la chica notó manzanas rojas brillantes. La bruja llega solo un minuto tarde. En lugar de las preciadas manzanas, encuentra en la habitación a una belleza de cuento de hadas con una figura y rasgos faciales perfectos. La ladrona se ha puesto los zapatos. La madrastra desata su ira sobre la chica, a quien aún no reconoce como su hijastra. Pero Blancanieves es más rápida y sale volando por la ventana en una escoba mágica que le quitó a los sirvientes de la bruja. En este momento, los siete héroes caminan malhumorados hacia sus hogares. Su fuerza y belleza se han ido. ¿Qué pasará con sus carreras ahora? Están pensando en cómo pueden encontrar la belleza para romper el hechizo, cuando, de repente, la chica, que tiene problemas para manejar la escoba, vuela sobre sus cabezas gritando. Mientras tanto, la reina se vuelve hacia el espejo mágico en la pared. ¿Quién es la más bella de todas? De ahora en adelante, la chica que robó los zapatos es la más hermosa del reino. Pero el espejo no sabe de quién se trata. Es un espejo mágico, pero no hasta ese punto. El tiempo juega en contra de la anciana. Ella se debilita y ordena colocar pancartas por toda la isla y atrapar a la criminal lo antes posible. El espejo también ofrece contactar a cierta persona que estaría interesada en encontrar la belleza. Los enanos llegan a su hogar y encuentran la escoba de bruja, así como su lugar de aterrizaje. Se preparan para atacar y entrar corriendo, pero se detienen de inmediato, y no pueden creer lo que ven. Sin embargo, uno de ellos logra acercarse por detrás de la chica y golpear a la belleza en la nuca. Blancanieves se despierta y los enanos la saludan. La chica no tiene ni idea de que su apariencia ha cambiado, y cuando se ve en el espejo, supone que es obra de los zapatos mágicos. Decide mantener su verdadero nombre en secreto y se hace llamar Princesa Zapatos Rojos. Los siete enanitos también se presentan, el mago Merlín y el guerrero Arturo, el pulcro Jack con su capa invisible y acento francés, el habilidoso cocinero Hans y los tres inventores, Pino, Noki y Kio. Los enanos tienen el mismo nombre que los miembros de los siete famosos héroes que busca Blancanieves, pero le aseguran que no es más que una coincidencia. Los héroes también están desaparecidos. Se ofrecen ayudar a la chica a buscarlos a todos. En el proceso, por supuesto, esperan levantar el hechizo con su beso. El príncipe Abdias, a quien todos llaman príncipe promedio, está celebrando una fiesta de cumpleaños. Y por suerte, todas las princesas están ocupadas. La malvada madrastra visita al cumpleañero y le muestra un relato de una bella mujer. Si la encuentra, conseguirá una compañera de su talla y la bruja recuperará sus zapatos robados. Hacen un trato y el príncipe y sus dos guardaespaldas gigantes salen en su persecución. Por la noche, los enanos buscan formas de encantar a la chica y Merlin incluso contempla cómo podría atraerla con magia. Mientras tanto, la chica ve una silueta oscura en la ventana que se parece a su padre y sale corriendo hacia el bosque nocturno. Quiere encontrarlo desesperadamente y, por supuesto, la figura resulta no ser un rey en absoluto, sino un monstruo, un enorme conejo de madera. Merlin aparece justo a tiempo. La pareja huye del monstruo y, mientras la chica mira hacia otro lado, el mago recupera su fuerza y apariencia anteriores. Lo mismo le sucede a Arturo, quien, sin embargo, se ve privado de sus fuerzas por la mirada de Blancanieves justo en medio de un ataque. Tinge estar herido para recibir el beso que anhela, pero sus amigos parecen revelar su coartada. De camino a casa, Arturo no se da por vencido en su intento, pero solo recibe una bofetada en el rostro. Los enanos se dan cuenta de que necesitan un plan. De lo contrario, solo se estorbarán unos a otros. Al menos uno de ellos debe romper el hechizo. Para continuar su búsqueda del rey, deciden separarse. Arturo va con Blancanieves y Merlin se queda en casa para proteger al conejo gigante que atraparon anoche. Arturo le muestra a Blancanieves la espada Excalibur, que está atrapada en la piedra. Mientras el chico alardea, la chica saca el arma con facilidad, pues sus pensamientos son puros y desinteresados. Arturo se sorprende y Blancanieves, avergonzada, se apresura a devolver la espada. Arturo intenta repetir su truco, pero todo es en vano. En este punto, el enano gruñón deja de intentar seducir a la chica y parten hacia la ciudad en busca del rey. Merlin, por otro lado, rompe el acuerdo y parte al encuentro de la aventura a lomos del conejo. Blancanieves y Arturo llegan a la ciudad. La chica recibe una atención extraordinaria de los hombres. Todos quieren complacerla, pues su retrato está colgado por toda la ciudad. Todo gracias a los guardaespaldas del príncipe, quienes notan a la chica y la persiguen. Pero ella se quita los zapatos a tiempo y escapa del peligro. Merlin llega a la ciudad sobre un conejo, lo que hace que Arturo se sienta muy infeliz. Mientras resuelven las cosas, los guardias de la ciudad comienzan a burlarse de Blancanieves, quien ha perdido su belleza y le quitan uno de sus zapatos. La princesa pide ayuda, pero los enanos no la reconocen y pasan de largo. Blancanieves está rodeada cuando Merlin regresa y noquea al resto de los guardias. Todavía no reconoce a la chica y la ayuda sinceramente, sin esperar un beso mágico a cambio. Blancanieves se calza y ensilla al conejo para huir de la persecución con sus amigos. La princesa revela que la están buscando por sus zapatos mágicos, pero no menciona el hecho de que lo robó. Sin embargo, ¿cómo será capaz de encontrar a su padre cuando ella misma debe esconderse? Merlin muestra su ingenio corriendo por el campo, haciendo una gran señal para deleite de la chica. El trabajo creativo del gnomo es descubierto rápidamente por los guardaespaldas del príncipe y las tres liebres de madera de la reina malvada, todos dirigiéndose al castillo justo detrás de nuestros héroes. Merlin y Arturo discuten de nuevo sobre quién merece más a la chica. Hans muestra su talento como cocinero y Jack le regala un anillo de diamantes a la princesa, cuando, de repente, son emboscados por el príncipe promedio y su ejército. Arturo y Merlin son hechos prisioneros rápidamente y el príncipe ordena a los otros enanos que se rindan y entreguen a la hermosa chica. Blancanieves sale del castillo, literalmente derribando a los soldados con su belleza. El príncipe promedio libera a los enanos, pero Blancanieves rechaza su oferta de convertirse en su compañera. Pero él sigue insistiendo. Los siete héroes, a excepción de los tres inventores, se unen a la batalla. El mago y el guerrero trabajan bien como equipo y contraatacan con éxito variable. Hans salva Arturo con su escudo, pero ambos son golpeados por un enorme soldado. Esto le da al Jack Invisible la oportunidad de salvar a Blancanieves. Sin embargo, no hay a dónde huir desde el alto acantilado. Afortunadamente, los amigos son salvados por Pino, Noki y Kyo, quienes finalmente terminaron su máquina de batalla. Pero el príncipe responde con una andanada de cañonazos que tiran al robot al suelo con un certero golpe. Las balas de cañón también dañan la fachada de madera del castillo de los enanos. En este punto, Merlín provoca al enemigo, y pronto, la enorme estructura cae directamente sobre el ejército del príncipe, a quien no le queda más que sacudirse el polvo y alejarse. Por la noche, Merlín y Blancanieves están solos en el granero. La chica se da cuenta de que el chico está demasiado obsesionado con la apariencia, mientras que a ella no le importa en absoluto. De hecho, a la princesa le gusta pasar tiempo con el pequeño enano verde. Sin embargo, Merlín hace todo lo que puede para conseguir un beso. La chica decide revelar su verdadera apariencia al protagonista, pero por alguna razón no puede quitarse los zapatos a pesar de todos sus esfuerzos. El príncipe ha fallado en la misión y recibe la visita de la reina enojada. Ella amenaza al desafortunado hombre y lo deja con manzanas, que convierten al príncipe promedio y a sus guardaespaldas en enormes monstruos de madera. Los enanos, mientras tanto, están ocupados reconstruyendo la casa y los pequeños inventores le muestran a la chica una fotocopiadora que duplica folletos con la cara de su padre. Pero para distribuirlos deben dejarse caer desde una altura. Al recuperar una escoba atrapada en un árbol, Merlín encuentra una solución. Los personajes están tan absortos en su vuelo y sus sueños que chocan accidentalmente contra un árbol. Se encuentran solos de nuevo y Blancanieves intenta insinuar que no será tan bonita sin sus zapatos. Merlín responde que sabe lo que significa lucir diferente de cómo te sientes. Esta frase le da a la pareja una falsa sensación de entendimiento mutuo. No tienen ni idea de que están hablando de circunstancias absolutamente opuestas. Blancanieves le pide al mago papel de brujería, lo dobla y deja una marca con un beso rojo en él. Esto es seguido por el primer beso verdadero. Merlín está encantado. El enano está sorprendido. Después de todo, se han cumplido todas las condiciones. ¿Tal vez el beso debe durar más? De pronto, un monstruo de madera descubre a la pareja. Los héroes huyen y se deslizan por la grieta de un cañón, pero incluso allí se encuentran rodeados. Afortunadamente, los perseguidores son torpes y los hechizos del mago los derriban fácilmente. Entonces, los monstruos comienzan a tirar piedras. El enano y la princesa están a un paso de la muerte, cuando Merlín le pide a la chica que se aleje para que su poder regrese a él. Se queda frente a frente con el príncipe promedio de madera y explota el puente terrestre de piedra. El villano cae al agua, pero logra sujetar al mago y arrastrarlo hasta el fondo. Blancanieves se sumerge en busca de su amado. Está atrapado por una piedra pesada. Ahora, sus zapatos salen fácilmente y logra liberar al chico a costa de su transformación. Ella arrastra a Merlín a la orilla, donde ya los están esperando una enorme liebre y los cachorros de la reina. A través de su mirada, el espejo y la madrastra descubren quién se ha escondido detrás de la magia de los zapatos durante todo este tiempo. La bruja se dispone a vengarse. Por la noche, junto al fuego, Merlín ve a Blancanieves finalmente sin hechizos. Ella dice toda la verdad. El chico pregunta por qué la princesa simplemente no devolvió los zapatos. Si no fuera tan hermosa, todos la tratarían diferente. Y sus dudas no son infundadas. Cuando la chica mira hacia otro lado, Merlín se marcha. Blancanieves se vuelve a poner los zapatos, porque nadie la necesita sin ellos. La princesa está triste y recuerda la chispa que solía ver entre ella y el chico. Merlín también está enfadado. Recuerda que Blancanieves quería quitarse los zapatos mucho antes en el granero y le queda claro que la chica se enamoró de él en el momento en que estaba convencido de su absoluta falta de atractivo. Merlín finalmente regresa. Le pide a Blancanieves que se quite los zapatos y, por alguna razón, le ofrece a la chica una manzana roja. Este es otro truco de Regina. El verdadero Merlín, que en realidad cambió de opinión y regresó, lo revela. La bruja sujeta rápidamente a Blancanieves y los teletransporta a ambos al castillo. El chico corre detrás del secuestrador en la liebre y los cachorros de madera parten para pedir ayuda a los demás. Los héroes están armados hasta los dientes y con muchas ganas de pelear. Pero Arturo los detiene, pues todavía está luchando con su espada. Merlín es el primero en llegar a la guarida del villano y la liebre lo lleva a la entrada secreta. No logra colarse sin ser detectado y Regina chantajea a Blancanieves, amenazándola con matar al prisionero. La princesa le da un mordisco a la manzana roja y comienza a transformarse en un árbol. El espejo interroga a Merlín y descubrimos cómo funciona la magia de los zapatos. Cuando obtienes lo que quieres de ellos, la conexión con los zapatos se vuelve inquebrantable. No obstante, Blancanieves finalmente se los quitó. Así que no es tan sencillo. Los villanos no entienden la magia del amor. Lo único que ven es manipulación y engaño. Merlín también descubre por el espejo que una vez que la campana suena tres veces, el manzano blanco como la nieve dará frutos, se marchitará y finalmente morirá. El chico logra usar un hechizo y liberarse. El héroe intenta llegar al pasillo donde está atrapada Blancanieves, pero no puede hacerlo solo. Sus amigos se unen a él justo a tiempo. Arturo sostiene finalmente a Excalibur y los enanos luchan valientemente hombro con hombro contra las plantas malvadas, abriéndose camino hacia la princesa. Merlín logra atrapar a la reina en el último momento justo cuando la campana suena por tercera vez y decide sacrificarse. Arrastra a la bruja al abismo, donde usa todos sus hechizos a la vez. Hay una explosión y los encantos de la reina caen de inmediato. Por supuesto, la liebre de madera era el rey desaparecido todo este tiempo y los cachorros eran niños. Blancanieves también se ha desencantado y está abrazando a su amado padre. Pero, ¿y Merlín? ¿Está realmente muerto? La chica derrama amargas lágrimas sobre el abismo sin fondo, pero Pino, Noki y Kyo encuentran y recuperan a su amigo herido. En la mano de Merlín está el papel con el beso de Blancanieves. La princesa le confiesa su amor y besa al chico, quien cobra vida con la forma de un príncipe. Le preocupa que después de convertirse en humano ya no le agrade la chica, pero esto no sucede, y ahora le toca al resto del equipo buscar sus hermosas princesas. Como siempre, el título de la película está en la descripción del vídeo. Mientras tanto, intenta adivinar esto en los comentarios. ¿Cuántas tramas de cuentos de hadas famosos se usan en esta historia? Y no olvides darle a me gusta al vídeo y activar la campana para que no te pierdas nuestro próximo recuento increíble.